Pese a las advertencias del gobierno del estado de no tolerar más bloqueos, normalistas salieron a las calles de Morelia, desde temprana hora estudiantes de las normales se dieron cinta en el entronque de la avenida Periodismo y luego marcharon hasta llegar a la calzada de la huerta. Al llegar al obelisco de Lázaro Cárdenas, ya los esperaba una valla de un grupo de elementos de antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades les quitaron autobuses que habían secuestrado. Dos autobuses, como observaron, ya recuperamos, corrió la gente, los choferes que estaban ahí, esos autobuses ya los voy a poner a disposición del Ministerio Público. Después de casi una hora de negociación con las autoridades estatales, los estudiantes liberaron la circulación, continuando su marcha por la avenida Francisco I. Madero hacia el centro, escoltados por policías estatales para finalmente llegar a la escuela normal urbana sin que se registrara ningún incidente. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.